Bienvenidos a Hablemos de Salud y aquí estamos una vez más ingresando a sus hogares para educarnos sobre diferentes temas en salud de la mano de destacados profesionales que integran nuestro programa. Comenzamos convocando a la doctora Magdalena Yovanova, especialista en sexología clínica, quien responde a sus consultas sobre qué es la disfunción eréctil, cuáles son sus síntomas y también sus causas. ¿Qué es la disfunción eréctil? Es la incapacidad recurrente o persistente para mantener una erección durante todo el tiempo que dura una actividad sexual. Ahora bien, ¿cuál es la etiología o las causas de esta disfunción sexual? Pueden ser orgánicas o psicológicas, aunque en general decimos que son mixtas porque el factor psicológico siempre está presente. Porque un hombre, aunque tenga una causa orgánica por la cual se produzca una disfunción eréctil, la causa psicológica siempre está presente, sobre todo por el mandato cultural que tiene en esta sociedad o en este tipo de sociedades. Porque todo lo que es psicológico y ocurre en nuestra mente naturalmente tiene repercusión orgánica. Es decir, cualquier cosa que nosotros pensemos en nuestra cabeza va a provocar un desencadenante bioquímico o neurohormonal que en realidad tiene una traducción orgánica. Las etiologías orgánicas de la disfunción eréctil pueden ser vasculares hormonales, entre otras, pero las más importantes son las vasculares. El 80% de las causas se consideran circulatorias o vasculares. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la edad, en el factor etario, sabemos, todos sabemos, que la erección no es la misma a los 20 años que a los 80. ¿Por qué? Por el factor vascular. Las arterias no tienen la misma elasticidad a los 20 años que a los 80, cualquier arteria del cuerpo. Bueno, le pasa lo mismo que las arterias en el pene. Y en el pene más aún, porque las arterias que irrigan al pene son mucho más pequeñas que las coronarias, por ejemplo. Ahora bien, una disfunción eréctil tenemos que tener en cuenta que es un síntoma sentinela de infarto agudo del neocardio o accidente cerebrovascular a los dos años. Por eso es un síntoma muy importante a tener en cuenta porque puede ser un predictor de enfermedad cardiovascular. Ustedes recuerden, repito, reitero, que las arterias que irrigan al pene son mucho más pequeñas que las coronarias. Entonces, lo primero a obstruirse es una arteria del pene antes que una coronaria. Esto es un tema muy importante. La diabetes produce una disfunción eréctil mucho antes que otra sintomatología, como la nefropatía o la retinopatía. Pero también por causa vascular, igual que las enfermedades cardiovasculares que recién mencionamos. Ahora bien, más allá de esto, también las causas hormonales. El descenso de la testosterona muchas veces produce secundariamente una disfunción eréctil. Lo otro que tenemos que tener en cuenta son las causas psicológicas. La ansiedad anticipatoria o de ejecución en el varón produce muchas veces también una disfunción eréctil que lo va a llevar a no poder, digamos, ejecutar la acción. Y muchas veces se asocia también a las fallas circulatorias. Para hablar sobre el tratamiento de la disfunción eréctil, los espero la próxima semana acá en el programa. Pero no olviden enviar sus preguntas que las estaremos respondiendo. Nos vemos.